La Secretaría de Cultura y Código Ciudad de México, CDMX, presenta Arte MX Quisiera comentarles de nuestros amigos de Fotolia, abrieron una convocatoria para el segundo concurso de arte digital. Esto es muy interesante porque, como ustedes saben, Fotolia, mes con mes, en el proyecto Ten by Fotolia, comparten obras de artistas digitales, pero resulta que ahora hay un concurso, que es el concurso de la colección Ten, que es patrocinado por nuestros amigos de Fotolia, y convoca a diseñadores, profesionales y aficionados a desafiar a los artistas que este año participaron en el proyecto Ten by Fotolia, en cualquiera de los temas creativos que se desarrollaron. Este concurso se llevará a cabo del 10 de enero al 10 de febrero de este año, 2014, y los participantes podrán inscribirse a través de Facebook. Vamos a postear la dirección porque es una dirección larga, como saben, y en esta dirección publicar sus propuestas. En ese mismo link encontrarán las bases del concurso. El ganador del primer lugar recibirá nada más y nada menos que la posibilidad de una campaña de publicidad internacional con valor de 100 mil dólares y la oportunidad de ver su trabajo publicado en una serie de revistas muy prestigiosas relacionadas con diseño. También habrá otros premios como tablets, como pantallas, en fin. Está muy interesante porque ya de por sí los artistas que participan en este proyecto de Ten by Fotolia son, pues la verdad, grandes artistas. Y este asunto de poder desafiarlos nos ofrece la posibilidad, pues de, ahora sí que, pues ver de qué lado masca la iguana, como dicen por ahí. Entonces, pues estamos posteando, como ya les mencioné, la dirección. Entren, vean las bases y esto será del 10 de enero al 10 de febrero. No pierdan esta oportunidad y, pues, órale, los diseñadores, entrenle al desafío. ¡Gracias! ¡Gracias!